Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Aquí me encuentro en Debian 12, Debian 12 KDE Plasma. Y bueno, con este vídeo quiero responder a la pregunta, las dudas de una compañera, de una amiga, de una suscriptora del canal sobre Ardur, sobre PyWare en Debian 12 KDE Plasma. Ya sabéis que Debian 12 viene con PyWare por defecto, pero únicamente en la versión de Genome. En la versión de KDE Plasma no, trae el antiguo pulse audio. Pero no obstante, se puede instalar PyWare y se puede activar, como ya he enseñado en muchos de mis vídeos. Entonces, hace unos días subí un vídeo a mi canal que dice Debian 12 KDE Plasma en mi MD Ryzen, mi posinstalación PyWare MES, etc. Es el mismo equipito donde estoy ahora. Y dentro de ese vídeo, pues la amiga Esperanza me dejó lo siguiente. Crea un reel mostrando el funcionamiento de Ardur. Ahí comprobarás si PyWare YAR se integra bien en el sistema. A mí me apareció las especificaciones idénticas a las tuyas usando el INSEE, pero Ardur no me arranca. Yo le contesto, no uso Ardur, pero lo probaré y si funciona, haré vídeo. Así que Esperanza, este vídeo es para ti, como suele decir el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, Esperanza, te comento, he instalado Ardur de repositorios, sudo pt install Ardur, el que viene en repositorios 73730, no me complico, simplemente que viene en repositorios. He instalado, como he mostrado en otros vídeos, PyWare. PyWare, en mi caso lo tengo de Backport, pero es lo mismo. Es decir, tengo PyWare, PyWare Jack, PyWare Alsa y PyWare Pulse. PyWare se encarga mediante, usando la API de los otros tres del sonido. Nos vamos aquí a propiedades. Por ejemplo, vemos que la 107 está en Backport, pero la 0365, que es el que viene en repositorios de Devian 12, funciona perfectísimamente. Yo lo instalé de Backport, pero es lo mismo estar en la 107 que en la 0365 de reposestables. Teniendo ya Ardur instalado y Power y todo instalado y configurado por defecto para como server multimedia, ya habría que iniciar Ardur y trabajar. Pero, como tú dices, tú dices que a ti no te inició. A mí sí me inicia, pero en alza. Me inicia en alza. No lo puedo enseñar porque PyWare, perdón, Ardur es muy puñetero. Cuando lo inicia se apropia, roba todo el audio de lo que tengas conectado. En mi caso estoy usando una Moto M2 vía USB, una tarjeta de audio USB Moto M2. El micrófono a este lo tengo conectado, la entrada número 1, la entrada número izquierda, aquí en esta. Y si yo inicio ahora Ardur, de manera normal, me roba todo el audio, se lo queda para él, y me desaparece todo el dispositivo de sonido de aquí. Entonces no podría grabar con OBS Studio, que es lo que estoy grabando al mismo tiempo que inicio Ardur, porque me deja OBS Studio seco, sin audio, desconfigurado totalmente y me desconfigura el sistema. Ardur es así. Entonces la solución, tú puedes trabajar, en mi caso he podido trabajar en alza, he grabado mi voz iniciando Ardur en alza. He podido reproducir audio metiendo canciones dentro sin problema. Grabar y editar en alza, pero no puedo grabarlo para enseñártelo. ¿Por qué? Porque OS, no puedo porque Ardur se apropia. Entonces la solución que he hecho es iniciar directamente Ardur en Jack, en Jack, como tú comentas, en Jack, sin pasar por los pasos de configuración. No obstante, si tú quieres, si tú quieres y trabajar Ardur con el método tradicional, te voy a dejar un vídeo en los comentarios, en la cajita de descripción, perdón, del amigo Sedega. Un vídeo llamado Debian 12, dejando el audio bien configurado, Ardur funcionando. Aquí este hombre que es un experto en Ardur, un experto en audio, y lo explica muchísimo mejor que yo, y entiende mejor que yo. Él usa a partir de la mitad del vídeo en adelante, usa el método antiguo. Instalando Cadence, que habrá que poner los repositorios de KS Studio, instalando Cadence y haciendo el punteo, el puente de pulse audio, Jack, etc. Él lo explica todo aquí, si quieres ver el vídeo y lo explica paso a paso y lo va haciendo. Así que esta sería una opción a través de pulse audio, para que funcione Ardur en Debian 12. Pero yo te voy a explicar cómo iniciar directamente Ardur con Jack, ¿ok? Pero esta es otra solución bastante factible. Bueno, lo primero, ¿qué tenemos que hacer o qué he hecho yo para poder trabajar con Ardur? Y que OBS Studio me siga funcionando, y que OBS Studio me funcione como veis aquí. Si no me quedo sin audio en OBS Studio, porque se lo roba todo Ardur. Pues iniciar PyWare directamente con Jack. Una vez que ya tengamos Ardur, PyWare no, perdón, iniciar Ardur directamente con Jack. Una vez que ya tengamos instalado Ardur, etc., pues instalamos PyWare Jack, como tú me recomienda Esperanza, ya lo tenemos instalado, PyWare Jack. Y iniciamos desde la terminal PW-Jack Ardur, directamente con esto, que es lo que he hecho yo. PW-Jack Ardur. Y luego, cuando nos salga el menú para elegir sonido y dispositivos, le tenemos que decir, en vez de alza o pulse audio, Jack. Queremos iniciar con Jack, como sistema de audio. He tomado unas capturas, porque como no puedo hacer al mismo tiempo, no puedo grabar con OBS para enseñarlo, he tomado unas capturas. Entonces, tenemos las capturas por aquí, vamos a ver imágenes, ok. A ver si es esta, yo creo que sí, yo creo que no, porque tengo tantas ya. De ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Bueno, veis aquí esta captura, Esperanza. Si yo inicio Ardur de manera normal con alza y elijo M2 y M2 en mi dispositivo de audio, puedo trabajar perfecto en alza, pero no puedo grabar con OBS, pero trabajar se puede cantar, grabar, editar, etc. Ok, con alza me funciona, perfecto. Con pulse audio, si lo cambio, pulse audio no. Entonces, y si lo cambio desde el menú con Jack tampoco, tiene que ser iniciarlo desde la terminal. Y veis también que habéis tenido dentro de una canción, probándolo, etc. Entonces, vamos a ver, cuando lo inicio, cuando inicio Bs Studio normal con alza, PyWare no lo detecta, no sabe que existe. Entonces, no me sale aquí en QPW Graph, que es un passby para PyWare, no me lo detectaba simplemente. Así que vamos a cerrar esto y vamos a ver dónde tengo la captura. Hemos iniciado Ardur con este comando en la terminal. Yo ya lo tengo iniciado, está minimizado. Ok, tenemos que poner aquí, ok, y pegar. Tenemos que poner P-W-Jack espacio Ardur y dale a intro. Ok, y haciéndolo así, no se roba el audio. Tengo seleccionado mi tarjeta de audio en los auriculares y mi micrófono entrada izquierda en la moto. Bueno, una vez que hemos iniciado esto, pues entonces lo siguiente sería, ok, aquí. Aquí en elegir, como comentaba el documento de texto, tenemos que elegir Jack como dispositivo sistema de audio. Jack nos sale alza, Jack, pulsó, elegimos Jack, ok. Yo lo que configuramos esto, 48.000, 44.000, eso ya es al gusto. Y una vez que ya hemos elegido Jack, nos sale esta ventana. Sistema de audio ya, tan, 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 el buffer, mi 24. Y abajo en conectar con Jack. Ok, muy importante. Jack arriba, sistema de audio, abajo conectar con Jack. Y se nos abre ya el Ardur, perfecto. Y así no nos roba el audio de OBS Studio. Y puedo grabar aquí con OBS Studio y me respeta los dispositivos de audio en las preferencias del sistema, que aquí lo vemos en el Apple de sonido. Y yo ya tengo abierto Jack Ardur, perdón, con ese método. Está por aquí minimizado. Y este sería Ardur, ya abierto con ese método. Dispositivo minimizado. Si queremos grabar, vamos a demarcar, si queremos grabar algo, pues simplemente clic aquí para agregar nueva pista. Le voy a decir que se va a llamar, yo que sé, audio 5, por poner un ejemplo. Y le doy a agregar y cerrar. Ahora aquí, con el clic derecho, en la pista de voz que voy a eso, le digo en entrada. Y aquí tengo que poner mi dispositivo de audio. Se me viene por defecto la webcam, el puntito verde. Entonces tengo que marcar que mi Motu M2 es la entrada de la izquierda. Entrada número 1. La marco y aquí cierro, desmarco, perdón, la webcam que se viene por defecto. Y yo marco mi entrada número 1 de la Motu, que sería esta entrada. Ya la tengo marcada. Que ahí cada uno que marque, si tienes una guitarra conectada a la entrada número 2, pues marcaría la entrada número 2. Y ya se puede cerrar esto aquí. Y ahora vamos a hacer una prueba de grabación. Ok, aquí vamos a marcar esto. Y ahora digo, hola, hola, esto es una prueba de grabación para Salmorejo Geek, probando Ardur directamente iniciado con Jack desde la terminal para que no me robe, eligiendo Jack como sistema de audio para que no me robe el audio de OBS Studio y pueda hacer este vídeo. Vamos a parar y ahora vamos a reproducir. Hola, hola, esto es una prueba de grabación para Salmorejo Geek, probando Ardur directamente iniciado con Jack desde la terminal para que no me robe, eligiendo Jack como sistema de audio para que no me robe el audio de OBS Studio y pueda hacer este vídeo. Ok, y lo mismo si arrastro una canción dentro, por ejemplo, vamos a arrastrar una canción libre, esta de TrackTribe que yo siempre suelo usar, arrancarla ahí dentro, bueno, vamos a reproducirla, ok, vamos a moverla para acá, esto lo vamos a poner en solo, en la canción, ok, y va a darle a Play. Ok, y ahora vamos a ver QPW Graph si está trabajando de verdad Ardur con PyWard, aquí lo tenemos, toda esta maraña de cosas, esta maraña es trabajando ahí con PyWard, ves mi entrada de la moto de la derecha y la entrada, voy a bajar un momento OBS para que se me escuche, ahí está, la entrada conectada de la moto, izquierda y derecha, esta sería izquierda, y vemos todas las conexiones hacia la salida de regulares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a parar esto, a ver si se ha visto bien. Bueno, aquí tienes Ardur, todas las conexiones, trabajando perfectísimamente con PyWard, en alza no nos sale siquiera en QPW Graph, que es un passby para Ardur, y aquí ya pues aquí el que entienda hace y deshace a su gusto, pues conexiones virtuales, etcétera, etcétera. Ya luego sería cosa de que, bueno, pues en el menú de, si se quiere agregar esto al menú normal, por ejemplo, Internet, vamos a quitarnos un poquito. Aquí en multimedia, en Ardur, pues en el archivo de donde es el menú, que inicie con la orden de Ardur de pw-jack en vez de que inicie con el Ardur normal y corriente, porque así, bueno, funciona perfectísimamente, porque tienes que tener siempre la terminal abierta, ok, a no ser que se pueda solucionar, o que puedas iniciar desde CarRunner directamente Ardur con esa orden, que no lo sé, pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a cerrar Ardur, ok, visto que todo comprueba, que todo funciona, le digo que salir sin guardar, por ejemplo, alt, más F2, pw-jack Ardur, ejecutar. Esta misma sesión que tenemos antes y ya está, veo que me sigue funcionando. Empezando Plugins, Plugins, si nos vamos ahora, me sigue funcionando BS, correcto, a editar, referencias, voy a bajarme por aquí un momentico, vamos a hacer esto por aquí, y seguimos en Jack, perfectísimo. Entonces desde CarRunner se puede hacer y no hay que hacerlo desde la terminal. Ok, Esperanza, venga, espero haberte ayudado, que esto te sirva, en el Dino casi siempre todo funciona, a lo mejor ha quedado un rodeo un poquito más largo, pero ya estaría. Venga, muchas gracias por la pregunta y gracias a todo el mundo que está por aquí para que esto funcione. Así que dale click, suscríbete ya, Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.